Música Recuerdo aquella vez que yo te conozco en ti Recuerdo aquella tarde que nunca recuerdo a mi como te vi Pero si te diré que yo me enamoré Esos con libros que yo sabio loco que yo miraré Hoy esta canción me lleva a alma con razón y vida Es antiguo serán nada más de dos Como no tengo fortuna que esa sensación se ofreció Mi alma con razón y vida y nada más Alma para confisarte, corazón para quererte Y vida para vivirla como a ti Alma para confisarte, corazón para quererte Y vida para vivirla como a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella vez que nunca recuerdo a mi como te vi Pero si te diré que yo me enamoré Esos con libros que tu madre o no conmigo olvidaré Hoy esta canción me lleva a alma con razón y vida Es antiguo serán nada más de dos Como no tengo fortuna que esa sensación se ofreció Alma con razón y vida y nada más Alma para confisarte, corazón para quererte Y vida para vivirla como a ti Alma para confisarte, corazón para quererte Y vida para vivirla como a ti Junto a ti ¡Gracias!